hola cómo están tenemos varios cupones nuevos en la página de cupons.com así que guarden sus cupones revisen la página ya que hay diferentes cupones que nos pueden servir también está en el cupón de los productos de la marca garnier el cupón de la de los productos para la también está el cupón para los productos de la marca oxy que estuvo disponible hace unos días también para las pizzas para las rasuradoras el cupón de 5 dólares así que hay diferentes cupones que ustedes pueden guardarlos y pueden imprimirlos cuando ustedes lo necesiten o también pueden imprimir los ustedes deseen desear y tenerlos guardaditos así que no se olviden empezar por la página de cupons.com ya estamos en la tienda recuerden que el día de hoy recibimos el 2% de lo que gastamos cada tres meses esto es como unos extra packs que nos regresa si bien estos extra packs los recibimos cada tres meses si recibieron extra packs de menos valores es porque ustedes pagaron menos de su de su bolsa en mi caso no recibí ni un extra packs en las dos tarjetas así que vamos a ver qué podemos comprar el día de hoy en CVS pienso hacer la compra de gastas 30 recibimos 10 dólares hay diferentes productos por ejemplo estos están compras uno y el segundo al 50% como estos shampoo de la marca herbal hay cupón también para estos productos así que voy a llevar dos productos de estos y además los productos de la marca pantene están a 3 por 12 también hay cupones de 5 dólares y 1 50 en la aplicación así que ahorita llevo 24 dólares me falta para completar los 30 así que voy a agregar las toallas estos están a 2 por 8 dólares tanto las always como las tampax y hay cupón de 3 en 2 y si ustedes tienen cupones de la cajita roja también les va a salir muchísimo mejor la compra y también si ustedes tienen cupones para shampoo pueda que esta compra le salga casi gratis en este caso voy a llevar los productos de la marca always recuerden en escanear los productos antes de llevarlos por ejemplo yo voy a llevar estas que son las nocturnas así que voy a llevar dos están a 2 por 8 dólares y además está el cupón de 3 dólares en 2 y tengo un cupón de la cajita roja de 2 en 2 así que me va a salir casi bueno no gratis pero si un ahorro de 5 dólares con esta compra que completo los 30 bueno salen 32 dólares recuerden que hay también varios productos que califican en esta promoción de gastas 30 y recibimos 10 dólares así que estos son los productos que voy a llevar no se olviden en escanear los productos para ver el precio se están a 2 por 12 y estos están a 2 por 8 dólares así que estos son los productos que llevo y los cupones que voy a utilizar los extra packs que voy a utilizar es uno de 7 uno de 3 dólares que es recompensa por completar el beauty y uno de 2 haciendo un total de 12 dólares en extra packs y voy a recibir 10 dólares además este cupón de 3 dólares en 2 que salió en el png este fin de semana el cupón de 5 en 3 para pantenes un cupón de 4 en 2 para los shampoo herbal y este cupón de 2 también de la cajita roja para los shampoo herbal si ustedes tienen cupones para shampoo como les digo les va a salir buenísima esta compra además tengo este cupón de 2 en 2 para productos always o puede ser para toallas femeninas o también los tampas así que cruzando los dedos para ver cómo me sale esta compra además tengo un cupón de unos 50 que lo recibimos todos en la aplicación así que lo envié a mi tarjeta y aquí está mi recibo algo largo porque hay varios cupones que se imprimieron aquí están los cupones que utilicé los productos también que llevé y mi total a pagar fue de 2 dólares con 50 centavos más taxes y recibí un extra packs de 10 dólares por completar los 30 dólares recuerden que hay varios productos que califican y tenemos cupones también digitales así que un total de 250 por 7 productos más taxes recuerden que los taxes varían de estado a estado así que vamos con la siguiente transacción hay diferentes productos de la marca oral b bueno de diferentes precios los cepillos de dientes están compras uno y recibimos un extra packs de 3 dólares los más baratos son estos de 5.39 puede que en su tienda estén más baratos estén a 4.99 así que si ustedes compran un cepillo por ejemplo de 5.39 tenemos cupón de un dólar pagarían 4.39 si tienen cupón de la cajita roja de un dólar en 5 pagarían 3.39 y les regresan un extra packs de 3 dólares haciendo el cepillo por 39 centavos así que voy a llevar un cepillo nada más de 5.39 lo pueden realizar dos veces por tarjeta y además los enjuagues están a 4.99 compras uno y nos regresan un extra packs de 2 dólares y también hay cupón de un dólar para estos productos si ustedes tienen cupones de la cajita roja les va a salir buenísima esta compra y el límite es de dos veces por tarjeta así que voy a llevar dos enjuagues de 4.99 voy a utilizar el extra packs que recibí de 10 dólares así que no quiero perder centavitos voy a agregar este jabón de la marca DAN que está a 99 centavos y además hay cupón de 25 centavos para estos productos así que esa es mi compra esos son los productos que llevo voy a apartar esto de acá para explicarles un poquito mejor los cepillos de diente tienen que ser de dos o de cuatro unidades si no me equivoco y también lo pueden realizar dos veces por tarjeta como les decía los cupones que voy a utilizar son estos dos cupones de un dólar para los enjuagues y un cupón de un dólar para el cepillo haciendo un total de tres dólares en cupones manufactureros estos cupones salieron en el P&G de el mes de julio así que esos son los tres dólares en cupones manufactureros y además tengo los cupones de la cajita roja tengo un cupón de dos en seis para enjuagues bucales y un cupón de uno en cinco para cepillos de diente y además los diez dólares en extra packs de la compra anterior en esta compra voy a recibir tres dólares por los cepillos de diente y cuatro dólares por los enjuagues quedándome con siete dólares en extra packs y también hay varios productos si ustedes quieren hacer la compra de gastas 30 y reciben un extra packs de diez dólares así que si ustedes quieren realizar esta compra por ejemplo estos productos están a cinco dólares y centavos y el cupón en la aplicación y además nos regresan los diez dólares en extra packs también me encontré con esta oferta de los persil que están compras uno y recibes un extra packs de siete dólares al cupón de cuatro creo que todavía no se ha vencido así que sale a buen precio después del cupón y después de los extra packs los jabones purex también salen a buen precio después de el extra packs estos están a 2.99 y recibimos un extra packs de 1.50 hay cupón para estos productos pero bueno es de 50 centavos yo tuve problemas para descargarlo así que si ustedes quieren intentarlo les voy a dejar en la parte de abajo donde pueden imprimir este cupón de 50 centavos y también estos productos de la marca boost creo que se pronuncia están compras tres productos y recibimos un extra packs de cinco dólares hay cupones en la página de cupons.com para estos productos así que si ustedes quieren llevarlos recuerden en la página de cupons.com hay cupones de dos dólares también los productos de la marca Sally están compras diez recibe cinco si ustedes tienen los cupones de dos dólares en un producto les va a salir buenísima esta compra también están los productos por ejemplo estos de cinco dólares y centavos 5.49 y también tenemos cupón de un dólar para los esmaltes y hay de diferentes colores los productos de la marca Physician Formula gastas 15 recibes 10 dólares también de diferentes precios si ustedes tienen cupones de la cajita roja en cosméticos van a obtener una buena compra hay de diferentes como por ejemplo este de 15.79 productos de 16 dólares estos productos son bueno buenísimos estos son los que yo utilizo y también hay productos de como por ejemplo las bases que están a 16 dólares con 79 centavos y nos regresan un extra box de 10 dólares y los productos de la marca Maybelline están compras dos recibe cinco y nada más nos indican los productos que califican estos son los productos que les hablaba en el plan de compra están también esos de 7.99 los polvos hay de diferentes precios recuerden que compramos dos productos y recibimos un extra box de 5 dólares volviendo a mi compra aquí está mi recibo aquí están los productos que compré los enjuagues los cepillos de diente el cepillo de diente y mi total a pagar fue de 11 centavos más taxes y recibí mis extra packs así que recibí un total de 4 por la compra de los enjuagues y 3 por la compra de los cepillos quedándome con un total de 7 dólares en extra packs así que muchísimas gracias por acompañarme a CVS espero que les vaya muy muy bien en su compra y nos escuchamos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!